...tener en este grave sismo de 8.8 y con un análisis. Acércate por favor al representante que nos informe al respecto. ¿Qué tal? Buenos días. Por parte de la compañía Salvador AISCA-22 hemos tenido la participación con una autobomba, un amago de incendio reportado. Al momento de la llegada se indicó que no había nada, ¿no? Un reporte fue falso. Después hemos tenido la participación con tres ambulancias en la ciudad de AISCA, ambulancia 22, ambulancia B-171 y ambulancia 193, donde se ha hecho la atención primaria de varios heridos, tanto en el Centro Comercial Plaza del Sol, Mercado La Palma. De ahí hemos tenido el desplazamiento de dos unidades de rescate, con el apoyo también para personal, para poder realizar esta atención primaria en el Centro Comercial Plaza del Sol. Ese es el desplazamiento en la ciudad de AISCA. También hemos tenido participación en la ciudad de Pisco con la compañía B-37, B-90 y B-157, con la participación de tres ambulancias, una unidad de rescate. Igualmente, en la ciudad de Nazca, Nazca ha reportado la participación con dos ambulancias y una unidad de rescate. La ciudad de Marcona con una ambulancia y una unidad de rescate. Y la compañía de Palpa ha tenido también la participación de una ambulancia y una unidad de rescate. Y en la ciudad de Chincha ha participado con una ambulancia y una unidad de rescate y una cisterna. Esa es la participación en el cuadro del Cuerpo General de Bomberos. Se ha ayudado una cantidad más o menos promedio de 16 a 17 personas de traslado por atención primaria que han sido evacuados a los centros hospitalarios más cercanos.